Gloria a Jesús, yo le bendiga a mis santos hermanos, aquí nos encontramos en el monte, aquí tenemos a la evangelista Willy, santo sea Jesús, tenemos a la evangelista Juan Carlos también, sea Cristo glorificado, ellos están aquí acompañándome, santo sea Jesús y quiero compartir una cita bíblica ya que uno de nuestros suscriptores me llamó y me hizo una pregunta y la pregunta que él me hizo fue esta, que que era mejor el conocimiento o la unción, o sea el conocimiento o la presencia, santo sea Jesús, que van de la mano, la unción y la presencia, él quería saber que quieras mejor de esas dos cosas, yo no sé que usted le contestaría con respeto a esa pregunta, si alguien le hace ese tipo de pregunta, pero analizándolo desde un punto de vista, quiero utilizar un pasaje bíblico, la cual se encuentra en primera de Juan, capítulo 2, verso 20, dice así, dice así, por ser palabra de Dios, se lee en bajo la comunión del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, pero vosotros tenéis la opción del santo y conocéis todas las cosas, pero vosotros tenéis la opción del santo y conocéis todas las cosas, bueno, mi respuesta para este joven fue la siguiente, yo le dije a él que las dos cosas van de la mano, tanto la presencia como el conocimiento, tanto la unción como el conocimiento, esas dos cosas van de la mano, cuando hablamos de unción, muchos de nosotros en la iglesia, cuando hay una manifestación, un derramamiento del Espíritu Santo, siempre decimos, en ese culto había una unción tremenda, había una presencia, ahí se movía la presencia de Dios, pero es porque estaba la unción del Espíritu Santo, bendito sea el cordero de Dios, Dios, entonces, yo le dije a este joven que las dos cosas son necesarias, no me inclinaría más a una que a otra, y le voy a explicar por qué las dos cosas van de la mano, tanto el conocimiento como la unción, esas dos cosas tienen que ir de la mano, y le voy a explicar por qué, cuando Juan aquí habla y dice, pero vosotros tenéis la unción del santo, y conocéis todas las cosas, recuerde que en estos días estuve predicando en este mismo libro, y hablaba de aquellos que habían salido de nosotros, dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero ya no voy a hablar de los que se fueron, sino voy a hablar de esta cita bíblica, porque Juan aquí dice, pero vosotros tenéis la unción del santo, y conocéis todas las cosas, Juan le está hablando a los que permanecieron, Juan le está hablando a los que están, a los que se quedaron, no a los que se fueron, entonces, la respuesta de Juan es esta, Juan le está diciendo a ellos, pero ustedes tienen la unción, y conocéis todas las cosas, poca palabra, cuando tú tienes la unción, la unción te arrastra, te lleva al conocimiento, por eso es que las dos cosas van de la mano, y se puede dar el caso, que tú tengas una unción poderosa, y tengas poco conocimiento, eso es un problema, santo sea Jesús, hay que caerle atrás a las dos cosas, y le voy a explicar el por qué, yo he visto a muchas personas predicando, hay muchos conferencistas, hay muchos maestros, que te dan un estudio, de las palabras de Dios, y te desglosan la palabra, desde Génesis, hasta Apocalipsis, tienes mucho conocimiento, pero he visto muchas de esas personas, he visto muchos predicadores, predicando, con conocimiento y sin la unción, entonces, cometen un error, el que, en que tiene mucho conocimiento, pero no alimentan ese conocimiento con la unción, ahora, como se obtiene la unción, alabado sea el cordero de Dios, yo creo que para esto hay que dedicarle tiempo a Dios, y como se le dedica tiempo a Dios, usted no puede pasarse el día, caminando, calle arriba y calle abajo, y luego ir a predicar, y cuando usted vaya a predicar, que usted va a predicar, si usted ni siquiera oró, si usted ni siquiera sacó tiempo, que hay muchas personas que son así, entonces, después están en el altar, están predicando, usted ve la gente, durmiéndose, cabeceándose, alabado sea el cordero de Dios, y ese tipo de gente, muchas veces, son los que más pujan en un altar, para que Dios se mueva, y Dios no se mueve, santo sea Jesús, por más cita bíblica que tiren, no hay presencia, por más texto bíblico que hablen, no hay presencia, a veces están secos, a veces están muertos espiritualmente, no es más que dos o tres versos bíblicos que conocen, y hablan de los que conocen, pero si la opción no está, hay problema, se te duerme la gente, bendito sea el cordero de Dios, y la gente se encuentra, el mensaje canzón, se lo encuentra largo, sea Cristo glorificado, quizá yo sé que usted que, vas a ver el video, usted diría, hermano Pablo, pero el apútor Pablo, en un momento determinado, estuvo en una vigilia, y uno se cayó por la ventana, y se mató, y él oró, por aquel que se había matado, y resucitó, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿estaba Pablo predicando sin la unción? No, no es que estaba predicando sin la unción, quizá hubo una malicia, aquella persona se durmió, santo sea Jesús, porque hay personas que también los espíritus le causan un sueño, cuando van a la iglesia, siempre están con un cansancio, alabado sea el cordero de Dios, ejemplo, yo conozco personas, que desde que van al culto, es a dormir, aunque haya unción, aunque esté el fuego, aunque esté la candela, ellos lo que van es a dormir, ya esos son malicias del mismo día, bendito sea el cordero de Dios, porque esos malicias del mismo diablo, esas personas a veces, no se meten con Dios, Dios, alabado sea el cordero de Dios, y siempre viven con un cansancio, serían los demonios que le transmiten esa pereza, bendito sea el cordero santo, aunque esté la unción que te metía, siempre se duermen, alabado sea el cordero de Dios, pero cuando usted que está sentado, escuchando el mensaje, la unción de Dios está sobre usted, usted tiene la unción, tiene el conocimiento, eso te va a conllevar a que tú escuches la palabra, alabado sea el cordero de Dios, porque tú te vas a querer alimentar, alimentar de lo que Dios está hablando a través del vaso, y si quieres en un momento cabecearte, tú vas a reprender toda la malicia del diablo, y vas a perseverar ahí, porque tú quieres salir nutrido, de esa palabra que se vas a dar, tú quieres recibir una enseñanza, ahora, ¿por qué tanto la unción, como el conocimiento, van de la mano? te voy a decir por qué, hermano Willy, búsqueme ahí en Osea capítulo 4, verso 6, Osea capítulo 4, verso 6, sí, es que esas dos cosas tienen que ir de la mano, no se puede inclinar más a una que a otra, las dos cosas las necesitamos, santo sea Jesús, donde encuentra Willy Osea capítulo 4, búsquelo, te vamos a dar tiempos ahí, alabanza, Osea capítulo 4, verso 6, Gloria a Dios, Aleluya, Juan Carlos, el primero que la encuentre me avisa, Osea 4, 6, vamos a ver, aquí, 4, 6, sí, si lo tiene, léelo ahí Juan Carlos, 4, versículo 6, sí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y pondré, olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, ahí vemos lo que leyó Juan Carlos, santo sea Jesús, tú lo encontraste Willy también, mi pueblo, el pueblo, está hablando del pueblo, ¿por qué fue destruido? por falta de conocimiento, vea que esas dos cosas van de la mano, Osea 4, 6, ahí está, ahí te lo dice claro, dice, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, o sea, cuando no hay conocimiento, oiga, ¿por qué fue desechado del sacerdocio? ahí no había conocimiento, o sea, el conocimiento aquí hacía falta, no es que no vamos a necesitar el conocimiento, bendito ser cuelderos de Dios, entonces, cuando nosotros analizamos las palabras de Dios, vamos a ver, ¿qué nos dice la Biblia? sigamos con el conocimiento, bendito ser cuelderos de Dios, vamos a ver, búscate ahí, Willy, a, Isaías, 5, 13, Isaías 5, 13, Santo sea Jesús, mi alma te adora Jehová, alabanza, gloria, gracias por esa presencia, Señor, 5, 13, aleluya, Isaías 5, 13, es una repetición de lo que dijo, o sea, ¿no lo encontraste? ya yo lo encontré, 5, 5, 13, ¿qué dice? vamos a leer la palabra, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, Amén, Amén, dice, así su palabra, por tanto, mi pueblo, fue llevado, cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su, y su gloria, pereció, del, de, de haber, de, hambre, y su, y su multitud, se secó, de sed, Santo, o sea, Jesús, ahí te lo dice, claro, por tanto, mi pueblo, fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria, pereció de hambre, y su multitud, se secó, de sed, fue llevado cautivo, por falta, por falta, del, conocimiento, ahora, cuando Juan dice, vosotros tenéis la opción, del Santo, y conocéis todas las cosas, alabado ser el Cordero de Dios, o sea, que la misma opción, te encamina al conocimiento, alabanza, pero como la opción, te encamina al conocimiento, cuando la opción está sobre ti, eso te conlleva, a tú estudiar la Biblia, a tú estudiar las palabras, alabado ser el Cordero de Dios, y por qué las dos cosas, tienen que ir de la mano, yo he visto muchas personas, predicando, con una opción terrible, una opción tremenda, y han cometido muchos errores, alabado ser el Cordero de Dios, por no tener el conocimiento, alabanza, eso lo hemos visto mucho, pero cuando Juan dice aquí, pero vosotros tenéis la opción, y conocéis todas las cosas, lo que Juan le está confirmando, es, ustedes tienen la opción, y a través que tienen la opción, también, conocen, es lo que Juan le está diciendo, ustedes, tienen la opción, del Santo, y conocéis toda la cosa, en poca palabra, si la opción está sobre ustedes, y también el conocimiento, las dos cosas, van de la mano, porque una gente, sin conocimiento, de la escritura, puede atarar, una falsa profecía, puede equivocarse, alabado ser el Cordero de Dios, porque toda profecía, tiene que ir de acuerdo, a las palabras, una profecía, que está fuera, hoy Cali, Samanda Calla, una profecía, que esté fuera de las palabras, usted no la vas a creer, a mí hay que hablarme, por la Biblia, a mí hay que hablarme, por las palabras, bendito ser el Cordero de Dios, la Biblia es clara, mis amados, por eso dice la Biblia, hablando ya, acerca de David, Salmo 89, 20, ayer a mi siervo David, y lo ungí, con mi santa unción, ayer a mi siervo David, y lo ungí, con mi santa unción, o sea, la unción estaba, sobre David, eso es lo que dice, cuando hablamos de unción, estamos hablando, de ungido, de ungir, bendito ser el Cordero de Dios, porque por eso, se ungía, antes, cuando una gente, lo ungían, estaban declarando, que ya estaba ungido, que portaba la unción, la unción estaba, sobre esa persona, por eso dicen, Salmo 89, 20, ayer a David, mi siervo, lo ungí, con mi santa unción, la unción debe ser santa, la unción no puede ser mundana, bendito ser el Cordero de Dios, no puede ser mundana, jamás en la vida, tiene que ser santa, porque sin santidad, nadie verá al Señor, ahora bien, porque las dos cosas, van de la mano, te voy a decir, porque las dos cosas, van de la mano, cuando nosotros, nos vamos a la Biblia, y nos vamos a Mateo, capítulo 24, nos damos cuenta, que Jesús, fue llevado, por el Espíritu, al desierto, cuando Jesús, fue llevado, por el Espíritu, al desierto, dice que allí, fue tentado, por Satanás, allí lo tentó Satanás, pero como lo tentó Satanás, con que le habló Satanás, Satanás le habló, por la palabra, Satanás le habló, por la Biblia, o sea, que eso indica, que los demonios, oh my God, aquí mansoja, los demonios, también conocen, las escrituras, los demonios, también conocen, las palabras, y si usted va, a reprender, si no hay unción, alabado sea el Cordero de Dios, la unción, tiene que estar ahí, usted tiene que tener, esa llenura, ser lleno, del Espíritu Santo, que la unción, lo acompañe, que la unción, lo respalde, que la presencia, esté con usted, porque si nada más, tiene conocimiento, y no hay presencia, y no hay unción, usted va a tener problemas, si usted nada más, tiene el conocimiento, usted va a dar, buenos estudios, usted va a enseñar, mucha Biblia, pero le hace falta algo, le hace falta presencia, le hace falta unción, eso es más de la mano, alabado sea el Cordero de Dios, aunque la palabra de Dios, no se enseña, que por la palabra, Jesús, sanaba a los enfermos, por la palabra, echaba, los demonios fuera, pero Jesús no estaba seco, él era el ungido, él portaba la unción, estaba la presencia, y es por eso, que aquí hay, una gran diferencia, cuando Satanás, en el desierto, le dice a Jesús, si eres el hijo de Dios, di que esta piedra, se convierte en pan, a que la piedra, se convierte en pan, que le dice Jesús, no solo de pan, vivirá el hombre, alabanza, pero que podemos ver, cuando, Satanás, en el pináculo, le dice, tírate de aquí, porque sus ángeles, mandará, que te sustenten, alabanza, para que tus pies, no trompiesen, que le dice Jesús, escrito está, no tentará, al Señor, tu Dios, pero nótese, que Satanás, también, le está hablando, las palabras, bendito sea, el condejo de Dios, le está citando, las palabras, ahora, hay una gran diferencia, Cristo, llevado por el Espíritu, al desierto, a Satanás, no lo llevó nadie, fue él, pero Cristo, fue con el Espíritu, por eso, cuando Cristo, sale, que deja el desierto, dice que volvió, en el poder, del Espíritu, en el poder, del Espíritu, y ahí, acontecieron, grandes cosas, milagros, señales, y prodigio, bendito sea el cordero de Dios, porque, porque vino, en el poder, del Espíritu, o sea, cuando tú, estás lleno, de esa presencia, de esa opción, alabado sea el cordero de Dios, algo sucede, ahora bien, yo he estado predicando, muchas veces, en un escenario, soltando las palabras, y la misma opción, comienza a fluir, y he visto gente, cayendo endemoniado, los demonios, dando gritos, saliendo de los cuerpos, las enfermedades, abandonando los cuerpos, y muchas veces, yo no he tenido que bajar, de una tarima, a reprender un endemoniado, en el suelo, porque, mientras estoy predicando, y la opción, va fluyendo, alabado sea el cordero de Dios, esa misma opción, al junto de las palabras, va libertando al cautivo, alabado sea el cordero de Dios, y cuando, un demonio, se manifiesta, es cuando, una palabra, sale con unción, es cuando, una palabra, sale con autoridad, alabado sea el cordero de Dios, usted puede tener conocimiento, esto, pero si no, está esa autoridad, si no, está esa presencia, si no, está esa opción, hay peligro, hay problemas, y le voy a confirmar, por la palabra, lo necesario, que es la opción, que es la presencia, vámonos a la Biblia, cuando Jesús, resucitó, y se le apareció, a dos que iban camino, a Emmaú, nótese, que Cristo, le va hablando, a ellos, y cuando llegaron, al lugar indicado, que ellos, iban a quedar, Jesús hizo, como que iba a seguir, entonces, ellos le invitaron, a que se quedara, cuando Jesús, se queda con ellos, luego después, que Jesús se va, alabado sea el cordero de Dios, entonces, que dijeron ellos, por eso es, que mientras, no hablaba la escritura, no ardía el corazón, alabanza, porque la palabra de Jesús, eran con autoridad, eran con unción, había presencia, alabado sea el cordero de Dios, hay gente, que está predicando, en los altares, pero está seco, está sin presencia, bendito sea el cordero de Dios, y por eso, es que no pasa nada, entonces, cuando usted está seco, así, no puede pasar nada, pero cuando está la presencia, cuando está la opción, eso provoca, que haya bautismo, en el Espíritu Santo, que la gente sea lleno, alabado sea el Señor, con la opción, que usted porte, eso se va a regar, y usted va a servir, para que otro se llene también, bendito sea el cordero de Dios, pero si usted está seco, con un arenque, no va a pasar nada, shema, y anda, levan soja, oh, gloria al cordero, aleluya, gloria al cordero, gloria al cordero, gracias a Jesús, gracias Señor, hazle lucha, que me falte todo, menos su presencia, alabanza, la presencia de Dios, es tan importante, que si nosotros, analizamos las palabras de Dios, éxodo, capítulo 33, versos 14 y 15, alabanza, presta atención, el Señor, le dijo a Moisés, mi presencia, irá contigo, y te daré descanso, y ya en el 15, Moisés le dice, es que si tu presencia, no ha de ir conmigo, pues no nos saque de aquí, Moisés, exigía la presencia, todavía es Dios, que le dice, mi presencia irá contigo, y te daré descanso, y Moisés se atreve a decirle, es que si tu presencia, no va conmigo, pues no me saque de aquí, de que me vale caminar, sin tu presencia, alabanza, necesitamos la presencia, necesitamos el conocimiento, las dos cosas, van de la mano, alabado sea el Cordero de Dios, para que no se comestan errores, sea Cristo glorificado, por eso hay gente, predicando más seco, que un arenque, usted no ha visto personas, que agarran, un micrófono, comienzan a predicar, y no pasa nada, gloria a Dios, entonces ellos comienzan a apujar, a apujar, y hacen una bulla, oh, pero esa gente después, termina matando al pueblo, está muerto todo, no sienten a Dios, ni se mueven, miren como está muerto, ¿qué pasa? ¿dónde está su Dios? no, no pasa nada, es que tú no tienes presencia, es que no hay unción, quizás tenga el conocimiento, pero te hace falta la opción, Juan dijo, vosotros tenéis la opción del santo, y conocéis, todas las cosas, con la misma opción, te lleva al conocimiento, las dos cosas, tienen que ir de la mano, y queda comprobado, que el diablo, también conoce de la Biblia, el diablo, conoce la palabra, por eso es que tú no puedes ir, con las palabras secas, alabado sea el cordero de Dios, no, 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 tiene que ir lleno, revestido, lleno del poder de Dios, santo sea Jesús, presta atención, a mí me pasó un caso, yo estaba predicando, en Guayaquil, Ecuador, en una iglesia, y pasó una mujer, con un niño, cargado, por la calle, iba con el niño, corriendo a pie para el médico, era a pie que iba, porque no había encontrado, un vehículo que la llevara, iba corriendo a pie, y pasó por el frente de la iglesia, y al ella ver que era una iglesia, ella se metió con el niño, el niño estaba, dicen que estaba muerto, el niño entró sin pulso, entró botando una cosa blanca, por la boca, los ojos estaban virados, volteados, el niño no estaba respirando, y yo estaba predicando, alabanza, y la mujer se metió, para dentro de la iglesia, con el niño cargado, dando gritos, pidiendo auxilio, los líderes, los diáconos, la arroparon, bendito sea el cordero te dio, y yo desde el altar, bajé con el micrófono, en la mano, estaba predicando, y dije, que es lo que pasa, me dijeron, pastor, mire, este muchacho no respira, y estaba botando una cosa blanca, tenía los ojos así volteados, alabanza, y así mismo predicando, solamente, toqué, la frente del muchacho, del niño, era un niño, toqué la frente, y dije, recibe sanidad, y reprendo todo espíritu de mortandés, en el nombre de Jesús, y dile espalda, y dile espalda, y seguir predicando, y con esa palabra, que salió de mi boca, alabanza, cuando dije, recibe sanidad, en el nombre de Jesús, el muchacho, abrió los ojos, el muchacho, volvió en sí, alabanza, y el muchacho, volvió a sonreír, alabado, ser cordero de Dios, sea Cristo glorificado, que pasó ahí, quien lo sanó, Pablo, no, no fue Pablo, fue el Señor Jesús, que lo sanó, alabado, ser cordero de Dios, pero ahí estaba la unción, ahí estaba la presencia, alabado, ser cordero de Dios, ahí estaba el poder de Dios, necesitamos de todo esto, alabanza, y sabes que está pasando, hoy en día, cuando todo esto pase, cuando pase la cuarentena, cuando se vaya el coronavirus, hay muchos evangélicos, que lo que están comiendo, hay muchos evangélicos, que lo que están encerrados, en la casa, alabanza, comiendo, han echado barriga, han echado panza, santo sea Jesús, porque no sacan el tiempo, aleluya, para nutrirse, de las palabras, para llenarse de Dios, alabado ser cordero de Dios, es necesario, que usted se llene de Dios, para cuando pase todo esto, ahorita, se abren las iglesias, y hay gente, que van allá a ministrar, con aceite quemado, ese aceite está quemado, usted cosa, mayas, ojalá, usted no quiso renovar ese aceite, alabado ser Señor, hay que estar lleno de la unción, las dos cosas van de la mano, el conocimiento con la unción, porque si tiene mucha, unción, y no tiene conocimiento, entonces, hay problema, hay problema, vuelvo, vuelvo y te lo repito, estoy casi terminando, porque hay problema, yo he visto gente, predicando con mucha opción, y han cometido muchos errores, porque lo que tienen es la opción, y no tienen el conocimiento, y han dicho cosas, fuera de las escrituras, pero cuando tú tienes el conocimiento, tú no vas a decir una cosa, fuera de las escrituras, entonces, cuando tiene el conocimiento, y tiene la unción, entonces, las dos cosas van ahí, de la mano, bendito sea el cordero de Dios, búscame ahí Willy, creo que San Juan 539, santo sea Jesús, San Juan 539, bendito sea Jesús, ya casi estamos terminando, mira lo fácil que lo encontramos aquí, yo lo he encontrado, ese versículo no es muy conocido, 539, mira a ver, escudriña que, escudriña las escrituras, escudriña las escrituras, porque a vosotros, os parece que en ellas, tenéis la vida eterna, y ellas son, las que dan testimonio de mí, mire como Jesús, está reprendiendo esta gente aquí, santo sea Jesús, mire como Jesús le habla claro, lo que Jesús, le está diciendo es, usted escudriña las escrituras, porque a ustedes, a ustedes les parece que en ellas, está ahí la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, por eso, la Biblia no se lee simplemente, como un periódico, hay veces que usted, en un texto usted no lo entiende, busque la dirección de Dios, dígale al Espíritu, que le dé la interpretación, santo sea Jesús, porque, ya casi para culminar, mi pregunta es, si la Biblia dice, que en Dios no hay sombra de variación, porque no hay tanto milagro, en estos tiempos, porque se ven poco enfermos sanados, porque no hay bautismo, en las iglesias, porque casi los predicadores, no oran, solo levantan la mano, y no oran por bautismo, para que la gente, sea bautizado en el Espíritu, Aleluya, porque poca gente hace eso, porque, porque usted no tiene esa cognición, de meterse con Dios, que Dios lo llene usted, para que otro también sea lleno, porque eso fue lo que hizo Pedro, le imponía la mano, y todo era lleno del Espíritu Santo, cuando tú estás lleno, otro también puede ser lleno, pero si tú estás vacío, entonces, no procure que otro sea lleno, si tú estás vacío, bendito sea el Cordero de Dios, hay gente que quiere ver milagro, pero, duran poco tiempo de rodillas con Dios, hablan poco con Dios, y por qué hay poco milagro, porque hay gente, que habla más, que lo que dice, que lo que hace, santo sea Jesús, y esto no es cuestión de hablar mucho, esto es cuestión de que una palabra, que salga de tu boca, sea dirigida por tu Santo Espíritu, que sea lleno la persona, y que haya milagro, alabanza, en lo poco que tenemos, haciendo el ministerio, hemos visto a Dios sanando, hemos visto a Dios obrando, yo me encontraba en un país, donde la iglesia, estaba en un alto, y para bajarle a la calle, había que bajar unos escalones, porque la iglesia quedaba en un alto, y nunca se me va a olvidar, que ahí subieron un paralítico, en una silla de ruedas, y cuando subieron el paralítico, en la silla de ruedas, oramos por el paralítico, adentro, de la iglesia, dentro de la iglesia, el paralítico se levantó, y comenzó a caminar, dentro de la iglesia, bendito sea Jesús, y el paralítico, bajó los escalones, caminando, y otra gente, bajó con la silla al hombro, al año siguiente, cuando yo volví a ese país, encontré al que era paralítico, en la iglesia, adorando, y glorificando, a Dios, alabanza, necesitamos milagros, que sean reales, no milagros fisticios, porque hay gente, que hoy en día, están grabando milagros fisticios, que no son reales, bendito sea el poder de Dios, Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, lo que hay que estar lleno de Dios, lleno de la presencia, bendito sea el poder de Dios, y con el temor de Dios, claro, por supuesto, porque el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová, alabanza, vamos a hacer la cosa, oh gloria al cordero, con el objetivo, solamente, de agradar a Dios, que Dios se mueva, que Dios se glorifique, a saquí malé, manso jamás, anda, rebasón, daquí amándalaya, oh, ay, saca tu malé, manso, gracias Jesús, gracias Señor, bendito sea el poder, usted dio alabanza, oh, gloria al cordero, aleluya, oh, hay una cobertura, hay una cobertura en este monte, ahora mismo, mi alma adora la gloria de papá, alabanza, oh, saquí malé, manso, anamacaya, ya, 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 se cumple, que donde hayan dos o tres, ahí él estará, Señor, ay, que no seamos nosotros que lo estemos sintiendo, ellos que van a ver el video, que también sientan que sean llenos en el nombre de Jesús, que sean llenos de tu santo espíritu, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Dios mío, asa, satarra, esa es la gran clara, Dios mío, obra, obra de una manera especial, necesitamos tu gloria, necesitamos tu chiquila, necesitamos tu presencia, necesitamos ser llenos, no queremos hablar simplemente por hablar, que cuando hablamos nuestra boca, que sea palabra dirigida por tu santo espíritu, que ocurran los milagros, oh, gloria al cordero, usted dio, que el cautivo sea libre oh gloria alabanza oh gloria al cordero y en estos días voy a traer un joven aquí al monte que fue liberado en una iglesia donde salieron legiones de demonios de él alabanza él está suscrito a nuestro canal le estoy dando seguimiento y ese joven está lleno de Dios está buscando a Dios bendito ser el cordero de Dios pero también voy a traer a este monte uno que era homosexual y cayó endemoniado y se fue, soltó la pluma se fue los demonios alabado ser el cordero de Dios aleluya y ahora me dice este jovencito que lo vio ya él tiene varios años que se convirtió alabado ser el cordero de Dios está firme en Dios alabanza él tuvo un medio descuidito pero volvió y está activo mi alma adora la gloria de Dios ¿por qué? porque es que la gente se aparta porque es cuando la gente se descuida es cuando la gente descuida la búsqueda de buscar a Dios hay que estar buscando a Dios ahora más que nunca estamos viviendo en los últimos tiempos alabados ser el cordero de Dios la iglesia debe estar más metida con Dios ahora más que nunca alabanza déjese de estar chimiando déjese de estar hablando en reo déjese de estar levantando calunia déjese de estar persiguiendo los ministerios atienda su llamado atienda lo que Dios ha hecho con usted porque hay gente que lo que está persiguiendo es al otro hoy en día hablando del otro alabado ser el cordero de Dios preocúpate por lo que Dios quiere hacer contigo alabanza no esté llevando la vida ajena la vida del otro alabado ser el cordero de Dios aleluya yo sé que hay quizás muchos que digan bueno varón pero eso es lo que usted hace bueno quizás lo van a decir por el video que uno sube de gente que están corruptos que se han desviado alabados ser el cordero de Dios aleluya que están más torcidos que un garabato entonces uno de unas palabras para que se enderecen alabanza cuando digo que te deje de estar llevando vida es que te deje de estar criticando haciendo grupitos para hablar del evangelista para hablar del pastor para hablar del otro alabados ser el cordero de Dios estamos llamados a orar es cierto que yo he subido videos en mi canal de personas que están más torcidos pero se lo he presentado a Dios alabados ser el cordero de Dios para que Dios lo salve y tenga misericordia mi alma adora la gloria de papá bendito ay saquima le avanzó jamás ay gracias Jesús gracias Señor gracias anda que male avanzó no 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 siento 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 que algo está haciendo anda aquí male avanzó siento que algo está haciendo Dios si 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 ay 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 Willy Willy tiene que dedicarme tiempo anda si 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 anda que tal ay Juan Carlos si si ay tienen que meterse más con Dios Dios quiere hacer algo con ustedes hija le avanzan ay ay si 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 métanse que algo Dios va a hacer algo Dios les quiere entregar algo 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 Dios les quiere entregar es para que algo suceda es para que algo suceda cuando tomen el micrófono para que no anden vacíos que anden llenos de la presencia no están aquí por coincidencia así dice el espíritu así dice el señor le aumento más la fe dedíquenme más tiempo para que vean mi gloria gloria al cordero lo he traído para a través de ustedes traer más jóvenes a mi camino gracias Jesús toda la gloria es tuya gracias Padre por lo que has hecho unción, presencia, conocimiento las dos cosas van de la mano no se descuide sigue buscando a Dios es tiempo de buscar a Dios jóvenes llénense de Dios llénense de Dios ustedes que van a escuchar este video alabados el cordero de Dios pedirse o dará el que busca haya alabanza no se lleven de gente que esté predicando vacío usted que me esté escuchando busque usted la presencia busque usted la opción que si Dios lo llamó con un propósito lo llamó y por eso Juan dijo vosotros tenéis la opción del santo y conocéis toda la cosa cuando tiene la opción entonces viene el conocimiento y te ocupa de las dos cosas las dos cosas van de la mano haz la banza si te preocupa más por el conocimiento y descuida la opción entonces va a predicar vacío a base de lo que tú conoces no va a haber presencia no va a haber unción y no va a acontecer nada haz la banza hay que estar lleno necesitamos esa llenura y por eso fue que Jesús le dijo a los 120 quedado aquí hasta que se hay invertido de poder de lo alto cuando ellos fueron llenos la cosa fue diferente Dios te bendiga haz la banza